Cocodrilo gigante es rescatado. Este enorme animal quedó atascado en un canal que desemboca en un río cerca del pueblo. Estaba buscando comida. Pesa casi una tonelada y mide 5 metros. El departamento de vida silvestre y habitantes locales se arriesgaron a rescatarlo. Es el cocodrilo más grande que se ha visto en Sri Lanka. Igual que un autobús. A pesar del peligro que representa, las personas quieren ayudarlo. Pero saben que no pueden confiarse. Y por eso cubren su cabeza. Es una situación estresante para el animal. Puede ser peligroso para todos. Llegó el momento de liberarlo. Ahora depende de él. Las personas están a la expectativa. El imponente animal está desorientado. Así que un empujón no está de más. Allá va el único pariente vivo de los dinosaurios. A pesar de su enorme tamaño, desaparece sin dejar rastro. Increíble trabajo en equipo. El pueblo de Sri Lanka está acostumbrado a la presencia de estos animales prehistóricos. Han inspirado fábulas legendarias que siguen difundiéndose entre los niños. Es habitual verlos moviéndose por los canales y vías fluviales de la ciudad. Es la reliquia viva más imponente de nuestro tiempo.